Mi gente muy buenas tardes por aquí hablándoles de nuevo Quique Jaramillo con la mejor actitud Hoy quiero traer un tema que de hecho ya lo hemos tocado en tutoriales anteriores pero debido a la gran petición de algunos de mis suscriptores diciendo Quique queremos que nuevamente toque el tema del diseño con Procreate Hoy quise traer un diseño muy peculiar, muy particular, muy diferente a los anteriores detallando paso a paso como lo realizo con Procreate Entonces la idea de este diseño es que nosotros profundicemos más en este excelente software y que podamos llegar al profesionalismo del tatuaje a través del diseño, de diseños personales Los invito a que no se pierdan ninguna de las partes porque va a estar espectacular Enseguida nos vemos muchachos, chao ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, como pudimos ver, hay mucho, mucho, pero mucho por aprender de este tema, de este excelente software. Yo los invito a que lo vean una y otra vez hasta que vamos aprendiendo. Cada vez profesionalizándonos más en este oficio, que la idea es, llegar a ser profesionales, hacer las cosas de la mejor manera. Yo los invito a que si les gustó realmente el video, denle manito arriba. ¡Suscríbanse al canal si no están suscritos! ¡Activen la campanita! De igual manera, si no les gustó, también dejen sus comentarios en la caja de comentarios. También los invito muchachos a que me sigan en Instagram. Ahí abajito pueden ver el Instagram. Síganme ahí, para que vean todos los trabajos que podemos llevar a cabo con aprendizaje, con constancia, con disciplina. Bueno muchachos, no siendo más, muchas gracias por este momento. Los invito nuevamente a que estén muy pendientes que estaré montando próximamente otro video para alimentar su conocimiento. Chao muchachos, les hablo Quique Jaramillo. ¡Bitcha, wanna party like this party! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!